Bienvenidos una vez más, hoy vamos a mostrar cómo es el pipeline de este personaje en particular, que es un personaje que es una especie de mafioso, del cual vamos a sacar tres personajes diferentes. Comenzamos con el High Poly del personaje en ZBrush, vamos a pasar a la retopología, la creación del cabello y el finalizado de la textura en Substance Painter. Así que vamos a comenzar viendo el proceso High Poly, por ejemplo, del pantalón de este personaje en ZBrush. Así que nos vamos a pasar a ZBrush y en ZBrush ya tenemos un pantalón que hicimos en Marvelous, no se grabó esa parte, pero ya hemos hecho algunos vídeos de cómo se hacen cosas en Marvelous, sencillas. El pantalón es sencillo, lo que hacemos es darle, que no sea tan achupinado, que tenga más tela. ¿Para qué? Para que se puedan generar esas arrugas, darle el wrinkle y el stretching en esos dos parámetros de Marvelous que tiene para que la ropa quede holgada y que se genere el efecto de arrugas. Sin embargo, sabemos que el Marvelous no te da lo que precisamente necesitas en el concept. Y un concept es algo que hay que seguir sí o sí a rajatabla. Si no, el director de arte te dice esto acá no va, esto acá no va. Y vos no le podés decir. Lo que pasa es que el Marvelous me lo da así. Entonces, vos vas a hacer una base siempre en Marvelous, vas a ir a ZBrush, vas a transformar eso en un Dynamesh y vas a esculpir la forma real del concept y recién ahí vas a empezar a hacer tu retopología o anteriormente hacer un Dynamesh de eso, subir la subdivisión y hacer los detalles terciarios de esa geometría. Muy pocas veces se suele hacer que de Marvelous traes el modelo y lo transformas en un low poly o mid poly con ZRMesh. Le das un panel loop y lo subdividís y encima de eso haces el detalle. No es todos los casos así. Eso es cuando vos haces algo que se parece a algo. Por ejemplo, haces una camisa que se parece una camisa y le das unos detalles extras cuando lo terminas de subdividir. Pero cuando vos tenés una ropa específica y el Marvelous no te la entrega específica como en el concept, vos tenés que hacer este proceso. Tenés que venir a ZBrush, tenés que transformarlo en un Dynamesh y tenés que esculpir lo que te falta para obtener el resultado final similar al concept. A partir de ahí vos vas a tener un high poly listo para empezar a hacer una retopología. Así que a no confundirse con que el Marvelous hace todo y lo único que tenés que hacer es ir a ZBrush y hacer una buena retopo con un panel loop interior de la ropa y queda listo y agregas tres o cuatro arruguitas. No es así siempre. Bueno, acá vemos cómo extrajimos de la cintura, habiéndola enmascarado, el cinturón con el Extract. Ese Extract es una circunferencia simple que fácilmente le hacemos un ZRMesh y obtenemos un polígono sencillo del cual podemos agregar panel loops, hacer extrude y obtener el cinturón con su grosor. Una vez que lo tenemos y lo acomodamos a la cintura, acomodamos el pantalón que tenemos atrás, ahí podemos subdividirlo y ese cinturón no va a ser más que eso. Ahora del cinturón vamos a tener que sacar una hebilla. Esta hebilla también la vamos a hacer con el mismo procedimiento que es un Extract. Buscamos la silueta de la máscara correcta con hacer una, son tres rayas, con hacer una después, una vez que la extraigamos, la modificamos, la duplicamos y listo. Acá hicimos un Extract, tenemos que ver qué tal nos quedó. Borramos una de las caras, nos quedamos sólo con una, con el Polygroup y seleccionamos una de las caras. Una vez ahí, tenemos hacer un ZRMesh o algo que nos dé un bajo poligonaje o si podemos, como en este caso, hacer Panel Loop con la cantidad de polígonos que nos ofrecía sin bajarlo, ya podemos hacer el Panel Loop, darle ese grosor, ver si funciona, limpiarlo un poco con el H Polish y una vez que vemos que queda bien, duplicarla dos veces más y ya tenemos la silueta que necesitábamos. En fin, eso es todo. Ahora pasamos al Marvelous, en este caso lo que vamos a hacer es pasar una imagen de background que es lo que se suele encontrar en internet, un background con la imagen del molde de la prenda y lo ponemos como background en el Marvelous. Una vez que lo tenemos de fondo, lo usamos como guía a modo de Blueprint para hacer nuestro propio poligonaje. Hacemos las curvas, con la C, con Z vamos modificando los puntos de pivote, vamos generando estas líneas y curvas que nos ofrece el Marvelous en nuestro modelo y vamos copiando el Garmin que tenemos debajo como fondo de pantalla. Esa es una de las técnicas más usadas cuando no sabes hacerlo de memoria. Te bajas un Garmin que esté ya dibujado y lo vas siguiendo como guía. De esa manera vamos armando el saco, lo cosemos, bien sencillo, cosemos como todos conocemos si tenés una mínima idea del Marvelous. Le vamos dando un color para identificarlo, separarlo del avatar. Cosemos las partes básicas y vemos cómo cierra adentro. Esto no va a ser un saco que lo va a tener puesto, es un abrigo que va a tener sobre sus hombros. Así que la forma de modelarlo es distinta, pero el saco hay que hacerlo igual. Así que lo hacemos igual, después confiamos en el Marvelous y su simulación de que vamos a poder acomodarlo como lo necesitamos. Ahí se vio el concept de cómo es que tiene ese personaje el abrigo sobre sus hombros y es lo que vamos a intentar simular. Bien, una vez que está simulado intentamos acomodarlo frizando algunos vértices en el espacio, cosa que nos permite hacer el Marvelous y a medida que vamos a acomodar algunos puntos intentamos acomodar el resto en base a esos puntos de anclaje. ¿Parece una tarea sencilla? Realmente no lo es. Tengan en cuenta que este vídeo está acelerado mil veces y encima no están viendo todo el timelapse sino que yo voy cortando porque incluso acelerado mil veces esto se hace extremadamente largo. Lo que te deja pensando si a veces no es conveniente directamente sacar lo que necesitas desde ZBrush esculpiéndolo si tenés la experiencia que venir acá y ponerte a pelear con el Marvelous. Pero alguien experto en Marvelous diría si es necesario irse a ZBrush y esculpirlos ya que lo puedes sacar en dos patadas en dos minutitos en el Marvelous. Esto depende de la experiencia que tengas en cada software. En mi caso mi experiencia es en el ZBrush y estoy encaprichado con aprender un poco más a fondo en Marvelous. Entonces estos pequeños procesos que nada tienen que ver con aprender algo nuevo sino que estoy perdiendo horas tratando de acomodar algo me van a enriquecer en el conocimiento del programa. Así que lo sigo intentando hasta poder conseguirlo. Acá corté como 20 minutos de timelapse por mil del vídeo y sin embargo sigo intentando acomodar esto. Como verán no es una tarea sencilla y lo que tengo decidido es acomodar solo un costado y el otro costado como es exactamente igual hacerle un mirror en el ZBrush y que todo salga bien. Así que me estoy concentrando en el lado izquierdo del personaje. Estoy intentando cerrar de la mejor manera que entiendo el tema de las mangas porque quiero todavía pegárselas a él. Y como verán cuando se las pego me queda como una arruga extraña de la cual desisto arreglar en Marvelous y la voy a arreglar en ZBrush porque me resulta imposible acomodar ese agujero estando estirada la tela como está estirada sobre el avatar. Así que esas cosas que no puede solucionar Marvelous y te hacen perder un montón de tiempo son las que quiero mostrar en este vídeo precisamente. Acá ya estoy por la solapa. Creo ir terminando a este costado. Bien, ahí tengo la mitad. Voy a exportarlo. Voy a presentarlo en el ZBrush a ver cómo es que queda y si me va a permitir hacer la otra parte. Ya ahí lo estoy probando. Estoy viendo que interpenetra en algunas partes. Acomodo entonces esas zonas que me están fallando, que veo que fallan en ZBrush, las acomodo en Marvelous. Les estoy dando otro preset de ropa para que sea algo que sea más duro y que no sea tan blandito y no se deforme tanto sobre el avatar. Vuelvo a acomodar. Cada vez que tocas algo se desacomoda todo. Esa es otra de las cosas. Vuelvo a exportar. Lo voy a volver a presentar en el ZBrush. A ver qué pasa. Acá tengo la mitad. Voy a ZBrush. Y voy a hacer un Mirror. Voy a juntar las partes y ya me olvido de Marvelous en esta etapa. Voy a juntar todo. Fíjense que lo tengo por poligrupos separados, pero soldados. Acomodo lo que se interpenetra. Estos son los agujeros de la manga que van a quedar escondidos. Seguramente cerraré ese agujero con un Close Hole y las mangas las pondré simplemente encima. Estoy cerrando la zona donde se va a hacer el Mirror. Y esto seguramente terminará en un, como siempre, Dynamesh. ¿Por qué? Porque yo me siento más cómodo haciendo eso para mi High Poly. No me siento cómodo en algunas prendas haciéndole un Panel Loop, que es lo que se suele hacer para darle volumen. Soldar todos los vértices y subdividir. Eso a mí a veces con algunas prendas no me queda. Acá estoy cerrando el agujero de las mangas. Como verán, decido cerrarlo. Hacer Dynamesh. En algún momento lo voy a hacer. Acá estoy generando un Panel Loop para generar la parte interna, porque es una parte que se va a ver esas normales. Acá ya hice el Dynamesh, como pueden ver. Y lo que me permite es empezar a acomodar todo de una mejor manera, tener la base, continuar con las arrugas. De todas formas, las arrugas de este saco son mínimas porque es una franela muy dura. Es un abrigo de invierno. Entonces, el Dynamesh me permite tener una forma base sobre la cual trabajar, agregar detalles, agregar esculpido. Y que no sea tan frágil en su modificación. Cosa que es cuando viene de Marvelous, que tocas algo y todo queda mal. Es el Dynamesh con doble capa. Fíjense que se ve de adentro y de afuera. La única manera de hacer un Dynamesh y que no se te cierre todo el objeto entero. Es generándole con el Panel Loop doble capa y a partir de ahí hacer un Dynamesh. Porque si no, lo que haces es cerrar agujeras y te queda como un triángulo sólido. A partir de ahí entonces que tengo mi Dynamesh, yo empiezo a trabajar y acomodar las formas y las distintas partes que sí tengo por separado. Como son las olapas, las mangas. Acomodarlas todas sobre la base que es el abrigo en sí. Acá estoy integrando las mangas. Dándole un poco también de toque de Mook personal en SeaBrush. No respetando del todo lo que me entregó Marvelous. Pero acomodándolo a lo que voy viendo. La manga es un grupo aparte. Es un subtool aparte. Le hago un Dynamesh. ¿Para qué hago Dynamesh? Para precisamente hacer eso. Poder esculpir todo lo que yo necesito. Y no preocuparme por los orificios, los huecos, el mal borde, etc. Que esto sea así porque es un mal resultado de Marvelous. Sí, lo entiendo y puede ser perfectamente. Como dije, no tengo mayor experiencia en Marvelous que la que mostré en todos estos videos. Pero no es un momento donde yo pueda dedicarle mucho tiempo a estudiar Marvelous. Más allá de las 10 horas que trabajo por día. Más las que tengo para estudiar algo aparte. Así que con los conocimientos que tengo. Lo que hago es integrar ambas cosas. Lo que puedo de Marvelous con lo que se decidirá allí. Y tratar de obtener el modelo final. Esta es la zona del cuello también. Donde eran dos poligrupos separados. Los uno, los sueldo. Les hago un SeaRemesh. Les hago un PanelLoop. Y a partir del PanelLoop un Dynamesh. Ese básicamente es el proceso con este abrigo, con esta prenda. Viene de Marvelous. Están despegados o no están simétricamente unidos en el centro. Los uno con el MOOP. Topology. Los sueldo, los vértices. Les genera un PanelLoop para generarle un volumen. Como sería el Shell en el modificador de Max. Es lo mismo. Una vez generado el volumen. Le agrego unos Cris. Para lograr subdividirlo y que mantenga la forma. Y una vez que tengo eso andando. Vos decís, ¿podrías trabajar sobre la subdivisión? ¿Sí o no? En mi caso es no. Y lo transformo en un Dynamesh. Y ahí sí es donde me pongo a trabajar en el esculpido de la pieza. Hasta tener mi High Poli final. Acabo de hacer una máscara externa. Que me deje lo interno sin enmascarar. Y una vez que lo tenga. Que es un proceso que lleva. Generar un poligrupo en la zona interna de la capa. Del abrigo. Que va a ser el forro del mismo. ¿Por qué? Porque se van a ver de ambos lados. Se va a ver el lado exterior y el lado interior. En el juego. Entonces tengo que tener caras en todos lados. Atrás y adelante. Entonces esta es la forma en que voy a hacer la cara interna. Que es el forro rosado del personaje. Están viendo abajo a la izquierda. Debajo de la película que están dando. O ahí voy a poner mi cara hablando. No sé, una de las dos. Abajo está el concept. ¿Por qué? ¿Por qué? Le doy un color que me ayude a identificar la pieza. Que va a ser prácticamente similar al... Acá se ve que ya corté el video. O pasó algo. O ya me dediqué. O pasó otro día incluso. Hay que fijarse en mi cara. Si es la de otro día. Y estoy con la zapatilla. Que es otro subtool distinto. Dentro de la vestimenta de estos tres personajes de Mafia. Esta zapatilla es una zapatilla que fue bajada de Sketchfab. Y lo que estoy haciendo ahora es simplificar la forma de la zapatilla. Para poder obtener de ella una topología limpia y clara con el C-Remesh. Si yo tengo una geometría muy complicada. El C-Remesh se va a complicar. Entonces si yo tengo una topología muy simple. Como lo que estoy haciendo ahora. Suavizando. Rellenando los agujeros. Haciéndola simple. Yo de acá, de este Dyna. Les puedo sacar un buen C-Remesh simple. Low poly. Que me va a servir de zapatilla low poly. Y obviamente yo me guardé el modelo high poly de la zapatilla en otro subtool. Y todo esto del simplificado lo hice en una copia de ese subtool. Este es el proceso que están viendo en este momento. Una vez terminada la zapatilla. El low poly de la zapatilla me dedico a otra parte del personaje. Que son las cadenas. Para eso busco referencias en Amazon. En distintas páginas de joyería. Lo que estoy buscando es cómo son estos eslabones que conforman la cadena. El proceso que tengo en la cabeza es hacer un modelo estrecho y largo. Y que siga un path follow. O un path. Un follow path en el modificador de Max. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Path follow creo que es. Que es una línea alrededor del cuello. Y que el modelo siga la línea. A medida que yo acomodo la línea. El modelo se acomoda a la línea. Fíjense. El modelo es eso celeste. Y la línea es esa línea blanca. De esta manera también se suelen hacer los pelos en Max. Vos tenés una carta con los pelos. Y una línea que la modesa a gusto y placer sobre la cabeza. Y se va acomodando la carta del pelo. Junto con la línea sobre la cabeza. Acá estoy probando si lo que tengo planeado va a funcionar. Aparentemente sí. Así que lo único que daría es hacer los eslabones. Y reemplazar los eslabones por ese modelo celeste. Acá estoy buscando cómo hacer eso. Pero me parece que lo que hice fue cambiar de idea. E ir al ZBrush. Y hacerlo con un Insert Mesh. Entonces voy a Matt King. Que es una de las páginas que tiene Insert Mesh. Y brushes y de todo. Y ver si tiene una cadena parecida a lo que ando necesitando yo. Entonces simplemente yo lo único que tendría que hacer es dibujar una circunferencia sobre el cuello del modelo. Y automáticamente el Insert Mesh me haría la cadena. Estoy buscando si hay una cadena. La encontré. Es gratuita. Me la bajo. Me la guardo. Y voy a intentar hacer eso. Voy a cargar ese Insert Mesh acá. Ahora hago el dibujo. Le doy a dar un clic con el eslabón que yo quiera. Y voilà. Cadena. Elijo el eslabón correcto. Y ahora lo único que me queda es hacer bien el tamaño de la cadena. El largo. Acommodarlo en el cuello. Y que el tamaño del eslabón sea el correcto. Ven que es mucho más fácil que quizás lo que tenía planeado hacer en Max. Le doy un color que siempre me ayuda. Subdivido para darle esa redondeza a los eslabones. Y ya tenemos la cadena. Hacemos lo propio porque tiene tres cadenas más. Esta es la última cadena. Que es la de la pulsera. Misma técnica. Mismos eslabones. Y estoy respetando el concepto que es tal cual así. Estas son las últimas cadenitas del personaje. Que es la del tercer personaje. Que son adornos que sostienen la corbata como un corbatero. La cadena de corbata y la cadena de bolsillo de traje. Mismo método. Distintos eslabones. Pero el proceso es fácil. Sencillo. Acá lo que hago para sacar la coronita es simplemente hacer una máscara, extraerlo, darle volumen y trabajarlo. Miremos como es el proceso. Extraigo. Dynamesh. Subdivido. Y me pongo a trabajar sobre la corona. Buscando distintos motivos a ver qué es lo que se parece. Incluso el concepto apenas se ve. Así que hagan lo que hagan. Va a quedar bien en esto. Pero más o menos tengo que dar a hacer algo que parezca un DG. A veces me desvío de lo que estoy haciendo porque veo otra cosa y digo bueno vamos a arreglarlo acá de una buena vez. Fíjense lo prolijo que ya va quedando el saco y recuerden como lo habíamos arrancado el descontrol que era eso. Pero bueno eso es el trabajo en el ZBrush de a poco hasta más o menos obtener el resultado. Acá presento al personaje con el saco puesto, sus cadenitas, retocando algunos horrores. Yo sé que después tengo que volver sobre esto. Pero me dedico a otro ítem, en este caso el zapato. El zapato ya lo hice con la misma técnica que hicimos la zapatilla que mostré anteriormente. Acá voy a plantar el pantalón encima para ver cómo queda el zapato, si el pantalón se interpenetra o no. Después me voy a ir con el pantalón. Ya tengo el low poly hecho con la técnica de free form que ya hemos mostrado en este canal. Les voy a intentar dejar el video acá arriba. Es la técnica del Raybon con el que se modela la retopología en Max. Así que de esa manera hicimos este pantalón que habíamos hecho en ZBrush como high poly que le habíamos dado esos detalles. Pueden verlo al principio del video, de este video. Hacemos ahora el low poly. El low poly este que están viendo que es en verde fue un ZRMesh hecho en ZBrush, traído al Max y retocado en Max. ¿Por qué? Porque nada sale de entrada. Ni el Marvelous te va a entregar una prenda bien hecha, ni el ZRMesh te va a entregar un low poly bien hecho. Así que vos siempre terminás tocándolo en tu programa que lo tengas que tocar. La prenda en ZBrush y el retopologizado en Max o en Masha. Y lo acomodás a la forma del high poly y agregas los loops y los polígonos que hagan falta como en este caso. Siguiendo los wrinkles, las arrugas de la tela y una vez que lo tengas ahí sí podés considerar que ya tenés el modelo low poly de tu pantalón. Más el zapato que habías hecho y ya de a poco se va formando el low poly de tu high poly. Es el momento del chaleco. En este caso separamos las partes que no me sirven para la retopología. Me quedo con lo base, como hicimos con las otras prendas, con las zapatillas por ejemplo. Intento simplificar esto, eliminando lo más que pueda las arrugas, no del todo. Le trazo guías para que el ZRMesh las siga y genere loops a través de esas guías. Voy a hacer un ZRMesh, voy a fijarme en la cantidad de polígonos que me genera cada ZRMesh. Voy a ir bajando hasta obtener el más bajo posible. Y de esa manera intento hacer el low poly. Esta es una pieza muy simple que realmente yo podría exportar esto al maxi y en max generar el low poly de la pieza a mano. Pero decido intentar un ZBrush, un ZRMesh. Fíjense como voy eliminando las arrugas, como he eliminado las partes molestas de la zapatilla. Y ahora el ZRMesh es más limpio, más low poly, es más fácil de usar y es mejor. Entonces una vez que lo tengo me lo llevo al maxi. También me llevo la base que es el color azul, que es el high poly en todos los videos nuestros. Sabemos que lo azul es high poly y lo verde es low poly. Cortamos lo que no me va a servir, las zonas que no me van a servir. Me dedico a limpiar un poco el low poly que generamos con ZRMesh en ZBrush sobre la superficie del original high poly. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y lo que sí nos vamos a encontrar con que hay momentos donde tenemos que generar una nueva topología para que el flow de la geometría siga para un lado para el otro. Como en este caso estamos agregando un loop nuevo. Y cada vez que tocamos algo se va a descontrolar otra parte y tenemos que agregar más geometría para poder corregir eso que se descontroló. Y así es como vamos retocando un modelo low poly que se hizo en principio automáticamente con el ZRMesh y luego se retoca a mano en el max.